Continuando con este curso Ahora veremos lo que son los Union Y lo que son los Union All Los Union y los Union All nos permiten Unir dos resultados De una consulta como una sola Es decir que nosotros podemos hacer Una consulta, por ejemplo Esta tabla de clientes Y unirlos con el resultado De la tabla de empleados O cualquier consulta que nosotros hagamos Solo que cuando nosotros hacemos un Union Se tienen que cumplir dos condiciones Que los datos, que los resultados Que se están uniendo Tienen que tener el mismo tipo de datos O el tipo de datos compatibles Y tienen que tener la misma cantidad De columnas de salida Por ejemplo yo puedo hacer el siguiente Union All Yo puedo poner aquí Select 1 Le voy a poner Código Le voy a poner aquí Tecnología Y este resultado Yo lo voy a unir Con otro resultado Por acá Digamos 2 Código Y le voy a poner aquí Electrodoméstico Si yo hago esta consulta Tal como está acá Me va a unir los dos resultados Como si fuera un solo Solo que aquí me faltó darle un nombre De esta columna Aquí porque no estoy trabajando Con datos de una tabla Me lo va a traer de esta manera Entonces así nosotros podemos unir resultados Digamos si nosotros queremos unir Los resultados de clientes Con empleados Simplemente le ponemos Union All Y esto nos va a unir Le tengo que quitar el punto de coma acá Y esto me va a unir los resultados De una tabla con los de otro Pero tenemos 2 opciones Tenemos el Union Y el Union All La diferencia entre los dos Es que el Union Me va a eliminar aquellos registros Que te he repetido Por ejemplo voy a revisar en clientes Voy a repetir uno que se llame Ana Guevara Estos resultados que tenemos acá Para diferenciar Cuál es cuál Vamos a hacer lo siguiente Vamos a poner ID Cliente Y le vamos a poner nombre Y vamos a agregar una columna Llamada tipo En este caso para especificar Que estos son los clientes Para que es un tipo cliente Y vamos a poner por aquí ID empleado Le vamos a poner un nombre Y le vamos a poner aquí Empleado Para diferenciar cuál es de cuál Y le vamos a poner a esa columna El nombre tipo Y por acá lo tenemos Ahora tenemos que estos registros Son clientes Y que estos registros son empleados Así que en la tabla de De clientes Vamos a insertar un registro Con este mismo nombre Ahora ya lo tenemos por acá Si yo hago un Union All Me van a salir los dos Por acá tenemos Ana Guevara Y por acá tenemos Ana Guevara Si nosotros hacemos un Union Va a eliminar Aquellos que están repetidos Entonces acá lo tenemos Ya solo Ana Guevara Ya solamente aparece una vez Cuando nosotros Hacemos un Union Un Union Eliminado los duplicados Y un Union All Nos devuelve todo Sin importar Cuántas veces Este es el mismo registro Como les decía Una condición que debe cumplir Es que ambos resultados O todos los resultados Aquí nosotros podemos hacer Bastantes Union All Y limitadamente Todos los Union Y Union All Que nosotros querramos Por ejemplo Podemos hacer esto Y le vamos a poner por aquí Digamos Estudiantes Podemos unir tantos resultados Como nosotros querramos Y aquí lo tenemos Podemos declarar el Union Con el Union All Sin ningún problema Pero como les mencionaba Una condición que debe cumplirse Es que deben tener La misma cantidad de columnas Todos los resultados Si yo hago esto Me dice Todas las consultas combinadas Que usan Este un operador De Union Inter C o Except Deben tener el mismo Número de expresiones En su lista de destino Entonces esa es una condición Que se debe cumplir Otra condición Que se debe cumplir Es que tienen que tener Un tipo de dato compatible O que sea equivalente Entre ellos Por ejemplo Si yo pongo Un valor numérico acá Y aquí pongo cadenas Que es la tercera columna Esto no me va a permitir Hacerle un Union Me dice que no se puede Convertir el valor El parchar empleado Al tipo de dato Int Sobre que aquí Siempre va a tomar Prioridad El tipo de dato Sin Si yo lo hago En el segundo Igualmente no me va a permitir No hay ningún Siempre Siempre El tipo de dato entero Va a tomar prioridad Sobre cualquier otro Valor que yo esté ingresando Digamos Yo voy a poner aquí Un valor 1 Le voy a poner 2.5 Y le voy a poner 8 Entonces Me está dando prioridad Sobre el valor Que tiene un valor decimal Ya me lo está dejando Con 1.0 Si yo simplemente Pongo aquí Un valor entero Entonces ya me lo está dejando Todo como un entero Entonces tiene Un valor de prioridad Tiene un Un tipo de dato Que le da prioridad A esa columna Algo también muy importante Con los union all Que no Solamente La Digamos yo le puedo poner aquí Tipo 2 Y le puedo poner Tipo 3 Va a tomar como nombre De la columna El 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 nombre que yo le haya dado Que yo le haya dado Al primer resultado Ya los demás Los va a ignorar Por ejemplo acá Siempre está tomando El valor tipo Por lo tanto En este caso No es necesario Que yo le ponga Un alias A esto Porque Siempre va a tomar El nombre que yo le he especificado En la columna de acá Y por acá lo tenemos Si yo no especifico un nombre Y le pongo un nombre de acá Igualmente No va a tener ningún nombre Porque siempre va a tomar El nombre de la primera columna Del nombre del primer resultado Que yo esté especificando Aunque acá Yo le haya puesto un alias Pero siempre va a tomar El nombre de la columna Que yo esté especificando acá Entonces de esa manera Es como nosotros Podemos hacer Podemos unir Dos resultados En uno solo Dos resultados ¡Gracias!